Apartamento muy bonito, este apartamento está bien de $70.000 dólares, dos cuartos, dos baños, tiene una piscina comunal espectacular, muy bonita para los niños, tiene piso de carpeta o de alfombra, tiene su piscina, tiene dos baños, piscina, sala comedor, con todos los servicios, tiene un balconcito muy bonito para mirar, está una ciudad cerrada muy bonita, con piscina, con todas las de la ley, una propiedad muy nueva, llámenos para servirle, llámenos para conseguirle el apartamento que usted necesita, todos los apartamentos se compran con préstamo privado o préstamo de un banco o con dinero propio suyo, o sea tenemos todos los préstamos disponibles para usted, se acomode a sus, si usted no tiene casa la culpa no es del gobierno, la culpa es suya, porque en este momento están todas las facilidades para comprar una casa, si usted compra una casa es porque no le da la real gana, pero no hay inconveniente, el que no tenga casa es porque no quiere comprar casa, es como en Estados Unidos el carro, a todo el mundo le dan carro, bueno así se están poniendo las casas, a todo el mundo le están poniendo las casas, tienen que arreglar ciertos parámetros, por eso el crédito no sirve, el buen crédito no sirve y no va a comprar casa, a todo lo demás es mentira, porque a todo el mundo le dan carro con crédito o sin crédito, a todo el mundo le dan tarjetas de 100 pesos en todas partes, por eso el crédito no sirve y no va a comprar casa, para lo único que sirve, y si usted no lo utiliza pues está perdiendo la mejor oportunidad de ganar un montón de plata a adquirir su casa de su sueño, Sergio Jaramillo 239 440 4104, Sergio Jaramillo 239 645 60 y 17 apartamentos en Florida, llámenos, gracias.